Hola Golden Family, deseemos que se encuentren excelente, maravillosamente genial Hoy por aquí un poquito de nuestro resumen de lo que fue este día del niño el 15 de agosto aquí en Argentina Recuerden que nosotros como tienda de regalos estamos en Argentina, en Buenos Aires, en Mendoza Estamos en Venezuela, en la ciudad de Maracay, Valencia y Caracas También estamos en Uruguay, en Montevideo, en Chile, en Santiago de Chile y en México, en la ciudad de Guadalajara Este 15 de agosto celebramos el Día del Niño en Argentina, en Buenos Aires Y este fue un resumen de los pedidos que hicimos para este día Muy importante, todo bien organizado, todo súper lindo para sorprender a muchos niños en este día Bueno, como pudieron ver, sacamos de todas las temáticas, tanto para niños como para niñas Y tuvimos una modelo muy linda que es esta princesa, nuestra Baby Nadia La cual ayuda a alegrar las historias Bueno, aquí estábamos haciendo un inmenso arreglo Nuestra compañera Kathy Golden, como ven, está haciendo un inmenso arreglo con globos y ese peluchote Y por aquí, bueno, nuestra compañera Luz, que es nuestra experta en globos Aquí está haciendo también arreglo de golosinas para una princesa Y no puede faltar la personalización de los arreglos Muy importante con nuestro compañero Super Carlos Aquí un arreglo de Spider-Man y Capitán América para dos nenes Miren qué genial se ve la personalización, los peluches Todo así como para que al niño le encante Y aquí les damos el video de algo que es muy importante para su servicio Que es un valor agregado, puede ser grabar la entrega Miren qué bello cómo se emocionan estos nenes A esta nena al ver su arreglo Aquí les grabamos para enviarle al cliente Y obviamente también lo publicamos mucho en nuestras redes Porque a la gente le encanta ver esta emoción Que es lo que realmente vendemos La emoción, la alegría Miren a este niño cómo se pone al ver su super arreglo Que le enviaron sus papis con mucho amor para este día del niño Bueno, esperamos que les haya gustado este video Déjenos sus comentarios de cuándo se celebra el Día del Niño en su ciudad Y de dónde nos sigue También recuerden suscribirle, darle like Y los esperamos también por nuestro Instagram Arroba Academia Golden Surprise Donde respondemos todas sus dudas por mensaje directo Y siempre estamos publicando cosas importantes para ti